¿Qué onda? Yo soy Yera. Yo soy Alex. Y esto es... Martínez. Por... Este domingo en conmemoración del Día de Muertos se presentó el tercer uniforme del Toluca. Esta es la de versión jugador y esta es la versión aficionado. De igual manera presentaron la chamarra con la que salieron al protocolo previo al juego contra Querétaro. Y en la compra de tu playera te regalaban el estampado con número y nombre de tu preferencia. Lo cual se nos hizo un gran gesto de parte de la directiva. Vamos a depintarnos ahorita la cara. Hay que ver cómo quitarnos la playera. ¡Bye! Ve nomás, empiezan a pintarle la cara aquí por el Día Conmemorativo del Día de Muertos. Edición especial también de la playera que se observa por ahí. Hoy nos encontramos afuera de la cancha del Nemesio 10. Hoy con la sorpresa de que Toluca saca a la venta por fin. La playera era el jersey y la chamarra conmemorativa del Día de Muertos. Y además, miren, pintadita de la cara también andan regalando. La verdad se pusieron chulos con lo que sacaron. Pusieron unos tantos muy, muy, muy padres. La verdad se veía bastante padre cuando tú llegabas ahí a tienda. Entonces hacía y te motivaba más a conseguir el jersey de este día. Sí, es el tercer uniforme que la verdad está padrísimo. Le regalaban también el estampado con el número. Entonces, muy padre, muy padre. Ahorita se los mostramos que nos vamos a transformar. Se aplauden, se aplauden a eso. Y la verdad es que qué chulada de jersey. Qué chulada de jersey, qué chulada de estampado. Porque justo el estampado es especial para aficionados. Así es. Entonces, hoy Toluca recibe a Querétaro. Hornada 17, última fecha del torneo. Vamos a jugar aquí en casa. Sí o sí, ya no hay manera de cambiarlo. Vamos a jugar aquí en casa el repechaje. Vamos a esperar contra quién. Y bueno, en esas estamos. Acompáñenos. A esta aventura y vámonos para adelante. Arranca el primer tiempo en la cancha del MS-10. Primeros 17 minutos del primer tiempo. 0-0 el partido apretadón, el partido cerrado. Ninguna llegada clara, pero bueno, vamos a ver qué tal. Oigan, pero esto sí, lleno de informarnos, ya andamos. ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Páralo! ¡Vamos! 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 Por Querétaro, una descolgada ahí del Toluca, que lo pararon, lo pararon bruscamente a Cocolillo. Minuto 25, seguimos 0-0. Seguimos solitos, sí seguidas, sí seguidas. Pero bueno, seguimos 0-0. Incierto, el partido no se ve mucho. Sí, venga, venga, venga. ¡Eje, eje! ¡Eje! ¿Qué va a cobrar? Creo que está perfilado Leo Fernández, ya agarró la bola. Venga, venga, Leito, sí, ahí va, Leo. ¡Venga, Leito, venga! Y como lo había mencionado hace rato que no estaba mi hermana, el dato curioso eran las redes de las porterías tan rojas. Tal vez Leo Fernández inaugure esas redes. ¡Ay, yo no le he dado cuenta! Las redes son rojas, ya no blancas. ¡Ay, qué bonito mercado tiene que estar haciendo Toluca, de verdad! ¡Qué bonito! ¡Gol! 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 ¿De quién? ¡Gol! 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 ¡Muy bien, cobrador! ¡Muy bien, cobrador! ¡Gol! 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 1-0, Toluca, minuto 32, y el árbitro está revisando una jugada. No, se nada, se parece que hay una mano. Pero realmente es la mano con la que llevan impulsos del brinco. Ahorita revisé lo que se grabó y es lo que es esto, como es lo que llevan impulsos. Y choca, hay un choca. Así las trae muy abiertas, así las trae, vamos a ver, le están diciendo a ver qué resulta. Ojalá que no, ojalá. Todo termina en tiro de esquina, no había mano, no marcaron mano. Te digo, el brinco se veía, que fue con el movimiento que traía, bueno, la mano se veía con el brinco que hizo el jugador. ¡Ah, la va a ir a ver! ¡Gol! 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 ¡Ay! ¡Ya se lastimó! Penal parado por Diago Volpi Casi en el remote le dan ahí el saque, pero bueno Nada, nada, nada Mi más grande ilusión Poder verte campeón En el mismo lugar Venga, venga, venga ¡Solo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No! ¡No! Se inauguró Se estaba poniendo a grabar No reaccionó, no reaccionó nada O sea, te estaba grabando No reaccionó, no reaccionó Listo De golazo Inaugurando esta cámara ¿Qué tal? ¡Volge! Creo que fue Leo Fernández Ya nos ponemos 2 a 0 Antes de irnos al medio tiempo ¡No! No fue Leo ¿Quién fue? Por eso dije No sé ¡Navarro! ¡Ah! ¡Fernandito Navarro! Por eso dije No sé si fue Leo Pero Navarro De cabeza El más chiquito del equipo No fue Leo No fue Leo No Bueno Continuamos con esto Ya estamos en minutos de competición Sí, le estamos en tiempo de competición No sé cuánto falta Pero ya estamos haciendo de competición Caer bien para lo anímico Para la afición Para todos caer bastante bien Esto es recitado momentáneo Al minuto 45 Y ojalá que sea así Porque hacía falta un juego en la casa a esta hora Y un juego en casa con nosotros Entonces esperemos que así terminemos este partido No sé si 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 Oigan y ya estamos aquí con los dos veladores de los boletos Sí, justo Justo era lo que hablábamos A un Toluca que no se ve con tanta seguridad en cancha No es lo que Pero bueno Esperemos que estos dos goles Le traigan al Toluca Un aire diferente Y que no nos vayan a empatar O que nos vayan a voltear el mercado Porque... O sea que... ¿Sí? ¿Nos vamos 2-0? ¿Nos vamos 2-0? Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Cómo nos vamos? ¿4? No es un sitio protesto ¿4? ¿4? 1-0 Ya te me digo 12 Arranca el segundo tiempo en la cancha del Nemesio 10 Toluca 2-0 Querétaro 0 Vamos a ver que tal termina el juego el día de hoy Porque la siguiente semana hay repechaje aquí en Toluca ¿Va a ser Juárez o Mazatlán? Pero ya sabemos que el día saldría. No, el día no, pero será Juárez o Mazatlán. ¿Juárez, la cristal, o Mazatlán? Que no pudimos con ellos apenas. Que no pudimos con ellos. Híjole. Va a estar... De nombre parecen sencillos. Exacto. No es por faltar al respeto, ni mucho menos. De nombre parece sencillo. Pero no nos ha gustado trabajo. O sea, han sido dos equipos que nos faltaron trabajo. Sí. Nos han faltado trabajo. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. ¡Penalteam! 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 ¡Namorados! ¡Tres y dos y dos campeonatos! ¡Penal a favor del Toluca! ¡Se viene el tercero, señores! ¡Se viene el tercero! ¡Ahora le va a pegar Camilo Zampezo! ¡Venga, Zampezo! ¡Lex gallo, eh! ¡Penalteam! 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 ¡Ojalá que se cumpla! ¡Venga, venga! ¡En el penal! ¡Gol! 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 ¡Oh cumplan! ¡Horrible, duro bien! ¡Ajá! ¡Pues regresamos al celular! ¡ Saludos a la Liga! ¡Que no podamos pasar la cámara! Pero bueno, como siempre en este lugar echamos cosas positivas, todo para adelante. Van a ver, esto no nos detendrá. Por eso la cámara se compró porque vimos varios que lo traen así. Cuatro goles ya del Toru, minuto 78-4-1, un partido ya de todo. Es un partido con todo, con muchos colores de diferentes. El ambiente, fíjate, hablando de la medición, pero les platicamos del ambiente. Hoy el ambiente se ha sentido apagado, o sea, la gente no está involucrada, a pesar de que ya van cuatro goles, las unas no se involucran. Hay justo que van a dar un gran, gran, gran anuncio. El repecheque se agradece. Sí, se agradece. El repecheque está incluido en nuestro abono, entonces se agradece bastante. Ya la niña, ya no está incluida. Si te venden tu boleto a mitad de precio, creo que es preferencia. Entonces, ya no sabíamos eso, pero en el repecheque tenemos duda. Entonces, muy bien. Se informaron que viene incluido, así es que nos vemos aquí, ya sea sábado o domingo, pero nos vemos aquí en el domicilio 10. Correcto. Y es 82 y sale ya. Sale Camilo Conpeso con dos goles, el penal y el cuarto gol. Y el corazón entregado, porque hay que decir, el corazón entregado en la cancha, ¿no? Salió aplaudido, lo cual no sucedía. Da gusto, porque se agradece después. A ver, se va Alan Rodríguez por una tarjeta roja, después la resta. Malos cambios, malos cambios. Creo que todos lo sabemos y esos abuchos aquí demuestran lo que ha demostrado. Está inconformidado, o sea, dicen, no, no puede ser un pie. Y además, el ancho, eso no lo nota. El ancho de las personas hoy, de la tribuna hoy, es el resultado de unas malas elecciones. Y se viene un debut. Ahí está. Ahí está. El Tique Gómez haciendo debut el día de hoy. Número 255, se apellida Gómez, no escuché el primer nombre. Es debut aquí en la liga y nos da mucho gusto y le deseamos el mejor de los éxitos. Sabemos que la va a romper y se sube la camiseta. De tanto queremos. Muy bien. Oigan, últimos dos minutos. Ya se sienta el nervio, ¿cómo estás? Tranquilo, porque vamos 4-1, pero contentos ante el pecho. Pero yo sí quiero recalcar que de verdad el estado anímico de la afición bajó, bajó muchísimo. O sea, salíamos afónicos y ahora todo el mundo se dedicó a ver el partido y no involucrarse con los jugadores hasta de alentarlos. Entonces, eso se siente feo, ¿no? Sí. Ya se acabó el partido, nos vamos 4-1, nos vamos contentos. Nosotros nos despedimos el día de hoy de la cancha del Nemesio 10. Nos vamos 4 goles a 1. Fue un partido, pues estuvo bonito. Sí, lo que te decía, estuvo entretenido. Un partido entretenido. Se necesitaba ver un triunfo en casa. Yo siento que esos 4 goles le va a caer muy bien al equipo y a la afición. Y para la confianza y el trabajo en equipo de estos jugadores. Entonces, pues nos vemos en el repechaje. ¿Qué vamos a esperar aquí en Hermano? Pues yo pienso que, pues depende de los resultados del rato, que ya cuando se suba el video ya sabremos. Pero, o es Mazatlán o es Juárez. Y aquí estaremos presentes para llevarles las reacciones de ese partido. Así que, no olviden que si les han gustado los videos. No olviden activar la campanita, suscribirse y dejar su like. Y aquí abajo todos sus comentarios para que nos digan qué les están pareciendo. Así que, esto es todo. Y nos vemos pronto. ¡Adiós!